Cuando a mí me vean borracho no me digan calavera que nadie sabe mi pena ni comprender mi dolor y por favor cantineo, écheme una copa llena el día de licor en venena, quiero morir con valor paso a paso voy llevando la cruz que me dio la vida y llevo en mi pecho una herida y en la frente un deshonor la gente dice que soy un borracho sin medida y placer en la bebida cantineo, madricor fue mi estrella y mala suerte la que trazo mi camino ya luché por el destino y no me pude parar no sé dónde iré a llegar ya que la mala me vino proseguiré mi camino hasta la etapa final paso a paso voy llevando la cruz que me dio la vida llego en mi pecho una herida y en mi frente un deshonor la gente dice que soy un borracho sin medida mi placer la bebida cantineo, madricor paso a paso voy llevando la cruz que me dio la vida paso a paso voy llevando la cruz que me dio la vida llevo en mi pecho una herida y en la frente un deshonor la gente dice que soy un borracho sin medida mi placer la bebida cantineo, madricor